El precio del petróleo muy recuperado y bueno, y hoy llegó a más de 100, 120 llegó, producto de la crisis en Libia. Si los yanquis y sus aliados, Dios no lo quiera, invaden Libia, es mentira que Gaddafi se va a venir para Venezuela o para Nicaragua, no, Gaddafi no se va a ir para ninguna parte, yo estoy seguro. Gaddafi es de los hombres que mueren combatiendo, ¿ve? Combatiendo. Ahora, miren, yo quiero alertar, alertar al mundo, porque esto afectaría terriblemente a todo el mundo. Mire cómo están los precios de los alimentos disparados. Hoy el precio del oro llegó a 1.440 y pico dólares la onza troida. Ese es un elemento de medición de cómo van los precios en el mundo. El petróleo 120 dólares subiendo. Si en Libia la guerra civil se convirtiera en una guerra internacional, el petróleo pudiera sobrepasar los 200 dólares. Y eso no le conviene a nadie en el mundo. Por eso la propuesta que Venezuela ha hecho desde el alba, ahí está. Y ya hemos recibido, bueno, algunas respuestas de África, del mundo árabe, algunos otros países de América Latina, de Europa. Es la propuesta de paz. Por eso yo decía hace tres días, bueno, yo no voy a quedarme callado. Con nosotros no puede funcionar el chantaje. Ah, que si defiendes a Gaddafi, eres un asesino como él. Bueno, tú me dices lo que te dé la gana. Pero yo defiendo mi verdad. Y Venezuela defiende su verdad. Y nosotros no podemos dejarnos arrastrar, arrastrar como unas veletas, sin saber muy bien lo que pasa de verdad en Libia, lo que ha pasado, teniendo más bien evidencia de que allí se desató. Fue una guerra civil. Porque yo vi imágenes que sacaron por televisora la CNN, incluso sacó unos tanques en manos de los rebeldes. ¿Eso qué significa, verdad? Nosotros salimos, Arias Cárdenas, aquella madrugada. Ahora, cuando nosotros salimos al Sarno, que íbamos a pensar que nos iban a responder con florecitas. Era plomo. Una rebelión armada, pues. Y murieron, murió un grupo de compañeros. Y bueno, fuimos a prisión, asumimos una responsabilidad. Pero si tú te vas, si cien personas aquí salen a tomar un cuartel, tienen que asumir una responsabilidad. No van a tomar un barro en la esquina de borrachos. Van a tomar un cuartel donde hay hombres con fusiles y armas de guerra. Ah, entonces después que hay acciones de guerra, van a decir, no, la culpa es del asesino que está allá. ¿Te das cuenta? Ah, pero no son asesinos los israelitas que bombardean Falulla y la franja de Gaza cada vez que les da la gana y acaban con miles y miles de niños y de familias. Con eso no se mete nadie. ¿Tú te das cuenta? El doble rasero y la falta de ética de tantos voceros de países en el mundo, de Naciones Unidas y demás instituciones. Venezuela no. Nosotros somos revolucionarios y nosotros estamos asentados sobre sólidos principios morales y de ahí no nos mueve nada ni nadie. Y cuando yo hago esa propuesta de paz, de paz para Libia, y no solo es para Libia, porque una guerra en Libia, una invasión a Libia, eso sería un polvorín que se extendería por todo el norte de África. Y cuidado si la candela pasa al Mediterráneo, porque ahí mismo está Italia, ahí mismo está Francia, ahí mismo está España. España, el Mediterráneo, no sé cuántos kilómetros tendrá, pocos kilómetros. ¿Eh? Del norte de África ahí a las costas de Italia lo que hay son, no sé, como 300 kilómetros habrá. O menos en algunas partes, mucho menos. Hay unas partes de noche, tú te paras en la costa de África y tú ves allá las luces de Europa, en algunas partes. Entonces, eso es demasiado peligroso, están jugando con fuego, por eso nuestra propuesta es esa, y ojalá se sumen, y ojalá Naciones Unidas oiga nuestro llamado. Ah no, pero ya respondió Estados Unidos, mira. Aquí está el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, esto es de última hora, leo. A las 17 y 30 horas, Philip Crowley manifestó a periodistas cuando se le preguntó sobre la propuesta venezolana, porque está la propuesta modesta nuestra, que se me ocurrió antenoche, no dormí, yo no dormí, amanecí pensando, llamando, porque ustedes saben que allá del otro lado del mundo, bueno, es de día cuando aquí es medianoche, hablé con Gaddafi, llamé por aquí, llamé por allá, mandé unas cartas, a Nicolás no lo dejó dormir. Bueno, entonces amanecí trabajando, pensando, caminando por allá, porque yo recordé el 11 de abril, ya yo era el asesino, ya yo estaba condenado, pues. Y entonces yo dije, no, no. Y recordé a Fidel Castro, que se movió por cielo y tierra, y llamó a medio mundo. Fidel llegó para evitar o ayudar a evitar aquí una guerra civil. Incluso llegó a llamar al jefe golpista, solo que el jefe golpista no tuvo el coraje para oírlo. Me dicen que agarró el teléfono y dijo, ajá, ¿quién habla? Fidel Castro le tembló el teléfono y colgó. Y salió corriendo para el baño. Se chorrió. Salió corriendo para el baño chorreado. Entonces, así como Fidel jugó su papel, pensaba yo esa madrugada en su momento, y llamó, movió, mandó al canciller, bueno, parece que me toca a mí ahora. Parece que me toca a mí tratar de hacer algo, aun contra viento y marea, aun cuando me condenen, que me importa. Como dijo Fidel otra vez lo digo, condenadme, que importa, la historia nos absolverá. Que me condenen los que quieran. Incluso aquí mismo, unos apátridas andan por ahí ya, diciendo que Chávez hay que condenarlo en la Corte Penal Internacional, ya yo soy culpable también de los muertos en Libia, ve. Culpe Chávez, la culpa Chávez. Je, je, imbéciles. Ahora fíjate lo que dice aquí Philip Crowley. Le preguntaron sobre la propuesta venezolana y respondió lo siguiente. No se necesita que una comisión internacional le diga al coronel Gaddafi lo que tiene que hacer por el bien de su país y la seguridad de su pueblo. Dice. Porque ellos lo que están exigiendo, Estados Unidos, que Gaddafi se vaya y Gaddafi no se va a ir. Yo sé que no se va a ir. Y como no se va, no se va a ir, entonces ellos están preparando la invasión a Libia. Y están preparando matar a Gaddafi. En una ocasión lo bombardearon. Y mataron una hija de Gaddafi. Le tiraron unos cohetes a la casa. Los yanquis. Es la historia de los yanquis. Gaddafi ha dicho, hoy salió en prensa. Bueno, si nos invaden aquí, esto será otro Vietnam. Piénsenlo, señor Obama. Usted es premio Nobel de la paz. Dígame tú, Obama premio Nobel Nobel de la paz. Obama premio Nobel de la paz. Desde aquí yo le hablo, sin embargo, miren, como dice Fidel, yo también lo sé. Y yo creo que lo sé hasta mejor que Fidel por el solo hecho de que yo he podido hablar con Obama en varias ocasiones. Yo creo, como Fidel, que Obama es un hombre de buenas intenciones. Pero no tiene el coraje para enfrentar el imperio, pues, es decir, está atrapado por el imperio. Y si él tratara de hacer algo, lo más probable es que se lo raspen. Lo matan. Allá matan presidente, ¿no? Como mataron a Lincoln, como mataron a Kennedy y a no sé cuánto más. Ahora, bueno, a Obama, a las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas, a los países más grandes del mundo, a Rusia, a China, a los miembros del Consejo de Seguridad, a Europa. ¿Cómo le va a convenir a Europa una guerra en el norte de África? Una locura. Una locura. No se dan cuenta que los yanquis los pueden llevar a ustedes al infierno. Pónganse de pie cada uno con su soberanía, con su estilo y su respeto. Es la hora de la política. Evitemos una nueva guerra. Evitemos una nueva guerra. Y hagamos política. Ahora, aquí dentro del país también. Por eso decía, hay que hacer política.